Mi nombre es Gisela Oces Valderrama y soy la docente que dicta el módulo de contabilidad. En el Magister en Gestión y Políticas Públicas, el enfoque va más allá de la teoría y tiene un enfoque hacia la acción. Este módulo de contabilidad contribuye a esto y forma parte fundamental del plan común de todos los magisteres. En este módulo, los estudiantes se enfrentan al desafío de entender cómo las actividades económicas impactan en los estados financieros. La contabilidad no es solo un ejercicio técnico, sino que es una herramienta a través de la cual los estudiantes son capaces de analizar y aplicar conocimientos en diversos contextos socioeconómicos. De esta forma, los profesionales tienen un enfoque multidisciplinario. En el magister se busca crear graduados con habilidades prácticas que sean capaces de enfrentar desde desafíos regionales hasta liderazgo estratégico. Y la contabilidad forma parte fundamental de esto, ya que dentro del magister la contabilidad no es solo un módulo, sino que es una herramienta a través de la cual nuestros profesionales van a poder impactar positivamente en un desarrollo más inclusivo. Y con la contabilidad van a poder apoyar e impactar positivamente en el diseño y la implementación de políticas públicas. Los invito a formar parte del Magister en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Talca.